Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasa un domingo La Rosalía Yo tenía un novio Daddy, what's his name? Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Ven, sana mi dolor Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Ven, sana mi dolor Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Siempre fui para ti Siempre fui para ti Eh, solo un polvo pa' ti Eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precapita y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Me diste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Daddy was his name Él lo sabía Que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besan a mi dolor Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Voy a ver y voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a ver y voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír y voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír y voy a gozar Vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Para bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empiezo a soñar Empiezo a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pálame No mires pa' atrás